Hola compañeros, nosotros les vamos a hablar sobre aparatos sensoriales y pues tenemos que al hablar del sistema vamos a arcar a los sentidos, los cuales aproximadamente son 20 pero van a haber 5 principales los sentidos van a ser aquellos que nos van a permitir estar en el medio y adaptarnos al mismo algunos animales han desarrollado órganos especializados sensibles a la luz y pues los vamos a conocer como fotoreceptores los animales más complejos van a contar con estos fotoreceptores ubicados en un solo órgano que van a existir en gran medida lo que le va a dar una complejidad a su órgano de percibir la luz como tal en el caso del ojo pues estos fotoreceptores se encuentran en la retina como vamos a ver lo que estamos adelante pues empezamos vamos a empezar a hablar del ojo pues como ya lo mencionamos de cierta manera va a ser aquel que va a captar los estímulos luminosos y los va a transformar en impulsos nerviosos que van a ser llevados al cerebro para ser colectados formados formados en forma de imagen uno de estos fotoreceptores pues son las células integradas de esta y de captar esta estimulación luminosa y pues como ya habíamos hablado se encuentran en la retina vamos a tener dos principales que van a ser los conos y los bastones aquí tenemos un poquito de la anatomía del ojo vamos a tener tres principales capas que va a ser una fibrosa una vascular y la nerviosa dentro de la capa nerviosa vamos a tener la retina que vamos a tener dos principales puntos el más importante bueno los dos principales puntos va a ser la fobia y el punto ciego en la fobia vamos a encontrar un gran número de de conos va a estar todo esto va a estar lleno de conos y bastones pero al estar una mayor concentración de conos en la fobia va a permitir que nuestra vista enfoque hasta cierto punto y lo demás pues se vea un poco desenfocado difuso como vamos a ver más adelante pues tiene la principal característica que los distingue es que los bastones van morfológicamente van a ser más alargados en el segmento externo y los conos van a ser van a tener forma cónica más reducida y más gruesa en cuanto a cuestiones funcionales los bastones nos van a ayudar a visualizar en lugares más oscuros y los conos van a ser aquellos que nos permitan visualizar los colores una degradación de los cones podría causar la ceguera mientras que una degradación de bastones que simplemente nos permitiría nos dificultaría ver en la noche para ambas estructuras tenemos cuatro estructuras básicas similares que va a ser el cuerpo simpático perdón simáptico que va a ser aquel espacio que va a conectar con las neuronas nucleares el cuerpo celular que va a ser donde vamos a encontrar el núcleo el segmento interno que va a ser donde se genera la energía donde encontramos las mitocondrias y el segmento interno que va a ser donde se lleva a cabo la absorción de los estímulos luminosos va a estar acoplada en forma de discos y en los conos las partes laterales de esto se van a encontrar unidas un poco a la membrana y en cuanto vaya hacia la parte superior se van a ir haciendo un poco más chicos lo que le va a permitir la forma cónica los conos pues van a presentar estas cuatro proteínas que tres proteínas que le van a ayudar a dar el color la eritroxina la cloroxina y la cianoxina mientras que los bastones van a presentar la rodoxina que más o menos pues estas proteínas van a captar cierto cierta longitud de onda en el caso de la eritroxina es aproximadamente de 500 490 altitudes de onda aquí pues tenemos varios esquemas de la forma de buenos los bastones como podemos ver es el estereal el segmento externo el segmento interno aquí sería el cuerpo sináptico y pues el cuerpo en la capa los conos y los bastones pues serían un poco difíciles de percibir ya que se encuentran en gran acumulación pero pues principalmente tenemos que los bastones van a ser errados alarrados mientras que los conos van a ser pequeños y los sinóplidos un poco más gruesos bueno aquí tenemos un diagrama demostrativo de como nosotros podemos percibir las imágenes primero por esta parte que es el cristalino del ojo para entrar la luz que es otra zona aquí llega la luz a la retina y va a traspasar todas las capas celulares hasta llegar a conos y bastones la parte externa del cono y el bastón va a captar todas esas impulsos luminosos y a partir de impulsos nerviosos lo va a llevar hasta la última capa de la retina que es lo que va a ir generando las fibras nerviosas y se va a conducir al cerebro bueno ahora les vamos a hablar de las capas de la retina la primera que es la más externa es el epitelio pigmentario que se extiende desde la periferia del disco óptico que sería esta parte hasta la obra serata que es acá donde se continúa con el epitelio ciliar pigmentado que pertenece a la coroides bueno la obra serata es el límite de la de la parte sensorial de la retina y bueno la coroides es esta no se ve esa es la la retina la amarilla y la coroides esta es una membrana externa a la retina y el epitelio está conformado por una única capa de células cúbicas que puede presentar granulaciones de mielina y pues también presenta microvelocidades que se encuentran entre las los cuerpos celulares de los conos y los bastones ese sería el epitelio pigmentario los conos los dos la siguiente capa es la capa de cuerpo celular de conos y bastones esta se encuentra entre el epitelio pigmentario y la lámina no la capa limitante externa entonces sería eso el número dos y está compuesta por las prolongaciones externas de los conos y los bastones estos se disponen de forma paralela entre ellos y de forma regular en un corte se visualizan como estriaciones paralelas y perpendiculares al epitelio primitario en el proceso de la visión el primer paso es la absorción de la luz que se va a llevar a cabo por los conos y los bastones en el caso de que haya mucha luz va a ser la visión escotópica no en el caso de que haya poca luz se va a llevar a cabo la visión escotópica que es la visión nocturna y donde van a ir a venir los bastones que como ya había dicho mi compañero son los que pues necesitan poca luz ya que son muy sensibles la diferencia de los conos es de que estos no son tan sensibles como los bastones por lo que van a llevar a cabo la visión escotópica o la visión diurna que es cuando hay más luz en la capa limitante externa se presenta como una membrana canestrada muy largada que sería esta entre la capa de los conos y bastones los fotoreceptores y la nuclear externa en esta capa se unen los segmentos internos de los conos y los bastones y las células de muro que se las voy a presentar más adelante la capa nuclear externa contiene los nutrios de los conos y los bastones que van a estar redondeados con una escasa cantidad de citoplasma estos núcleos son redondos y en el caso de los conos se encuentran como en forma de higiene muy cercanos a la membrana limitante externa que se ven todos estos y pues los núcleos de los bastones son más numerosos y se encuentran como que varias capas después tenemos la capa plexiforme externa que es la zona de transición entre los fotoreceptores los conos y los bastones y la primera neurona las fibras internas semejantes a axones de los conos y los bastones establecen sinapsis entre las prolongaciones de las neuronas glicolares y las células horizontales las prolongaciones externas de los conos y los bastones se van a presentar en forma de espérulas de los bastones y pedúnculos de los conos las espérulas de los bastones son las terminaciones ovales que son las que establecen la sinapsis con las neuronas bipolares y horizontales y los pedúnculos de los conos son mucho más grandes que las espérulas de los bastones y que se ponen una forma bueno después viene la capa nuclear interna que es la siguiente capa de núcleos o somas celulares y va a ser compuesta por cuatro células diferentes una son las células de Müller la segunda son las células horizontales la tercera van a ser las neuronas picolares y la cuarta son las células amatinas bueno las células de Müller son células neurólicas que tienen prolongaciones citoplasmáticas no ramificadas se extienden a través de la retina desde la capa limitante externa hasta la capa limitante interna y pues estos nombres van a estar en la capa nuclear interna las células horizontales son neuronas multipulares y sus cuerpos celulares van a estar en la parte más externa de la capa nuclear interna y proceden una prolongación más larga que tienen la función de acción y numerosas centritas que establecen sinapsis con los conocidos bastones aquí cuando nos referimos a que las células horizontales están en la parte más externa nos referimos a la más cercana a la perifornea externa después vienen las células circulares que aquí las vamos a tener clasificadas en dos tipos las primeras son las neuronas dipolares de los bastones y la segunda las neuronas dipolares de los conos en las neuronas dipolares de los bastones tenemos la porción externa que va a ser la función de las dentritas y la porción interna que tiene la bueno que es la zona donde está la acción en la porción externa las prolongaciones dentríticas se van a unir a las oceanas de los bastones mientras que en la porción interna va a ser sinapsis con células amacrinas y a su vez estas amacrinas se van a unir con células leonales a esto se le llama como una sinapsis indirecta porque lo que se intenta o lo que se quiere es que la célula bipolar pues lleve todo el impulso nervioso hasta las leonales después están las neuronas vinculares de los conos que se dividen a su vez en enanas en azules y en difusas las enanas van a tener una relación de uno a uno entre un cono y una célula adrenal las azules también van a llevar una relación de uno a uno pero en este caso van a ser formaciones de canales desde la primera zona de la retina hasta la capa adrenal y las difusas son aquellas que van a tener proyecciones dentríticas con hasta 10 colos distintos después están las células amacrinas que estas carecen taxón pero tienen algunas prolongaciones específicas para esta célula que van a fugir tanto como axones como dentritas la sináptica entre ellas bueno de estas células va a ser con células bipolares y con células ganglionares de la complex formen y su cuerpo celular es abondeado como todas las demás neuronas bueno aquí tenemos unas imágenes representativas no es la tensión que nosotros conocemos pero pues es solo para conocer un poco más de las neuronas estas son en finción de cromato de plata en esta zona tenemos con la letra B las neuronas bipolares que como vemos tienen una proyección hacia la capa superior y hacia la capa inferior aquí de este lado tenemos las horizontales también con las flechas que van a tener proyecciones hacia los extremos pero también tienen algunas proyecciones de la parte inferior las que van hacia abajo son las dentritas y la proyección lateral es el axón de este lado tenemos las amacrinas que como vemos solamente tienen proyecciones a la zona inferior que son muy largas y muy ramificadas estas son sus proyecciones específicas bueno aquí tenemos un diagrama representativo donde se observan todas las gafas en la primera parte pues tenemos el epitelio pigmentario bueno nosotros hemos visto que para que pueda ser epitelio pues tiene que existir luz sin embargo pues entre estas capas no hay ningún espacio de luz pero pues no sabemos que son células púbicas o cilíndricas tenemos entre el epitelio pigmentario está la membrana la membrana de la membrana perdón que pertenece a las células de Müller aquí está el núcleo de la célula de Müller y todas las flecciones que van de una capa a otra aquí tenemos los conos y los bastones se alcanza a ver también las células horizontales esta es una célula bipolar tiene sus proyecciones a ambos lados aquí hay una célula mágrina que solamente tiene proyecciones hacia un lado del órgano y por arriba y por arriba se verá también una es que les voy a abrir primero vamos a ver la capa flexiforme interna como les mencioné aquí está la capa sí la capa nuclear interna que está formada por las cuatro sobre el que vimos hace rato y aquí se encuentra la capa flexiforme interna esta capa es mucho más granular generalmente que esta zona de aquí que es la flexiforme externa está formada por las acciones de las células ganglionales y por las letritas de las células de esta capa nuclear interna el espacio intermedio entre estas que es muy poco está ocupado por las prolongaciones de células del mundo ahora sí las células ganglionales son estas células grandotas que tenemos aquí es prácticamente nuestra última capa de núcleos o somas celulares y bueno estas las clínicas están orientadas hacia la capa flexiforme como les mostró hasta esa zona mientras que estas acciones van a estar dirigidas hacia la parte superior para poder formar las fibras nerviosas y aquí tenemos la capa de fibras nerviosas que es toda esta zona de aquí estas serían las células ganglionales esta imagen es un poco distinta porque estamos hablando de un ojo de tres no es de mamíferl este pero tenemos que toda esta zona de aquí es donde se van a unir las acciones de las células ganglionales y que se van a ir uniendo entre ellas para ir formando pequeñas fibras que se van a formar un nervio los acciones de esta zona van a estar rodeados por células de muller y por astrocitos y aquí tenemos ya un corte de un ojo donde se representan todas las capas este luchas se va a empezar bueno pues de abajo hacia arriba primero vamos a tener el criterio pigmentario que pues aquí se observan las células cúbicas y pues en la literatura dice que los núcleos van a tener un van a tener una forma oval y pues aquí se puede un poquito y pues estas serían las las anulaciones de mielina que les había mencionado igual que pues que tiene microvelocidades ya después tenemos la capa de cuerpos celulares que igual se observan de una como unas estrellas este paralelas y pues el cronicolaje al epiterio después la capa la capa limitante externa que es la delgada capita que se observa y pues después está la capa de la externa donde se observan todos los los núcleos de los conos y los bastones como ya había mencionado estos serían los núcleos de los conos en forma de más cercana a la ventana externa y a los núcleos de los bastones que están dispuestos en varias capas después la capa plexiforme externa aquí pues no se observa ningún núcleo debido a que solo son las conexiones entre los conos de los bastones y las demás neuronas que les había funcionado después viene la capa de nuclear externa que bueno aquí no se canse diferenciar pero la literatura menciona que aquí va a estar toda la primer capa va a estar recubierta por las células horizontales y bueno si se fijan pues hay algunos la mayoría de los núcleos son muy masófilos estos son muy oscuros y no se alcanza a ver el estoplasma a comparación de las células ganglionales que los núcleos son más grandes no todos son tan masófilos como los de abajo y la mayoría sí se puede ver el estoplasma en la capa intermedia que es la flexiforme interna es que podemos ver algunos núcleos de las células de Müller es mucho más granular que la anterior y pues eso sería todo de estas dos arriba tenemos la de fibras que es toda esta zona la de fibras nerviosas y en la parte más superior la parte superior la última capa es la limitante externa que solamente va a ser la división entre la rexina y el cuerpo micro bueno este ahora para complementar un poco más el tema de los sentidos tenemos también mecánicos sectores que van a ser aquellos que nos van a permitir pues identificar o estar en contacto con los con los estímulos físicos de nuestro medio primeramente tenemos los corpúsculos de Mice que como sabemos pues están en la dermis generalmente o con mayor abundancia se encuentran en palmas de las manos plantas de los pies en los antebrazos los pezones los labios y en la lengua este bueno aquí se ven los corpúsculos que está formado inicialmente por un actor o canal axonal en el centro va a tener algunas algunas células que lo van a recubrir y ejido conjuntivo estos corpúsculos son muy pequeños y se van a encontrar en las papilas bueno papilas de mi el corpúsculo de Pachini también se encuentra en la dermis pero a comparación de las de Mice son mucho más grandes está igual en la zona en el centro algunas células que lo van a recubrir y van a tener aproximadamente de 60 a 70 capas de efectivo conjuntivo y si se fijan aquí hay una zona más rosada que otra en la zona interna más rosada es porque hay una gran acumulación de fibroblastos y después tenemos puro puro de efectivo conjuntivo es lo que va a ir formando las 70 capas este corpúsculo de lo que se va a encargar son de respuestas rápidas tienen una alta sensibilidad a las vibraciones de alta frecuencia también pueden diferenciar al momento de recibir una una vibración de alta frecuencia pueden identificar los diferentes tipos de ondas que van a estar modulando ese sobreimpulso entonces y eso nos va a permitir que nosotros podamos identificar fenómenos distantes por ejemplo si alguien levanta una mano o algo se está cayendo podemos llegar a identificar esas vibraciones y es lo que nos permite reaccionar rápido para los dos bueno después viene los receptores afectivos bueno los receptores afectivos como ya los habíamos visto y pues vamos a tener el epitelio afectivo vamos a notar las glándulas de el epitelio bueno aquí en el epitelio alfaltivo este bueno tenemos aquí que es la célula epitelial pero en la zona basal tenemos otras células que no sacan de diferenciar entre una y otra pero son las que van a estar unidas con las nerviones con las neuronas que es lo que nos va a permitir la identificación de los olores solamente se encuentra en una porción de la cavidad nasal no en todas y pues es todo es el que se encarga de la percepción de los olores y están en estas las olas y bueno eso es todo aplausos